Hola, ¿qué tal mis amigos? Muchas bendiciones. Este es el mejor día. ¿No han hecho otro día tan maravilloso y tan espectacular? A lo largo de mi vida he observado lo siguiente, que muchos queremos avanzar, muchos deseamos el éxito, ¿verdad? Y como vemos tantas personas, entre comillas, que exhiben ese triunfo, esa victoria en las redes sociales, muchos de nosotros queremos hacer lo mismo. Sin embargo, hay una parte que me he dado cuenta. Los seres humanos somos espectaculares para armar, ¿verdad? Para organizar una fiesta. ¡Wow! Para organizar un cumpleaños. Somos exageradamente buenos para planificar fiestas, cumpleaños, actividades que nos distraen del negocio, que nos distraen del trabajo. Muchas personas quieren tener libertad financiera, pero al mismo tiempo tienen un entorno, ¿verdad?, que planifica, que vive planificando fiestas, que vive planificando viajes, actividades que nada tienen que ver con el negocio. Por eso es que la tendencia hoy día es de que muchas personas se están desconectando durante cuatro meses mientras están en ese proceso de desarrollo, mientras están en ese inicio para poder lograr ciertas cosas. Porque es muy difícil uno concentrarse en un negocio que a cada instante te tenga que ver fuera del negocio por tantas distracciones. Por lo tanto, yo te invito que si vas a iniciar un negocio, si estás iniciando un negocio, por lo menos los próximos cuatro meses, cinco o seis meses, que te desconecte de todas las actividades sociales. ¿Por qué? Porque son una distracción. Sí se puede participar, claro, pero al inicio de cualquier negocio, de cualquier proyecto, hay que ponerle ganas, como dicen por ahí. Hay que utilizar toda nuestra energía, todo nuestro pensamiento y para adquirir algo que se llama disciplina. Así que muchas bendiciones. Se le dejo con esta breve reflexión. Yo soy su hermano y amigo David Richardson. Por favor, suscríbase a mi canal, ¿verdad?, que está aquí. Así que bye bye. Le deseo lo mejor.